Hola, mi nombre es Jennifer, mi testimonio es que vine aquí a Hair Beat on Miami en busca de un aborto que me quería realizar y pues aquí me brindaron una ayuda, me explicaron todo sobre los bebés, el procedimiento y la verdad fue que me hicieron el ultrasonido después de que vi el bebé, pues ya me arrepentí a hacer eso y pues me siento muy feliz, me brindaron la ayuda que necesitaba y estoy contenta con mi bebé, con mi familia y les agradezco mucho pues por eso, por haberme ayudado, espero que les sirva a muchas personas más para que recapaciten sobre esto y pues ya